Como siempre digo, son momentos únicos en la vida de las personas, porque tienen que ver con el reconocimiento, tienen que ver sobre todo con el hecho de compartir experiencias, pero a su vez también de compartir el momento, el tiempo en el que vivimos. Y el ser humano se nutre de afectos, y estos son los momentos conmemorativos de muchos afectos, de todos, y el reconocimiento. Así que hoy acá, con mucha responsabilidad, pero a su vez también con el compromiso de seguir ayudando y acompañando a todos los municipios de la provincia de Misiones. Bueno, Jan, he venido tres veces, dijo usted, a este municipio, y el compromiso de inaugurar una plaza, un SIC, muchos proyectos para Urquiza, que es un municipio que demostró más del 70% de apoyo a la renovación también. Sí, la verdad que más allá de la cuestión política, tiene que ver también con una filosofía de trabajo y de un compromiso federal de nuestro gobierno hacia adentro de la provincia. Y uno que es pueblerino, que viene de un pueblo también, sabe lo que significa compartir este momento, pero a su vez también comprometerse con obras que son elementales, que hacen al bienestar de la comunidad. Porque son obras de bienestar de la comunidad. Terminar el asfaltado que falta, unas cuantas cuadras, tener la posibilidad de tener un salón de usos múltiples, que es un lugar también comunitario, un lugar donde la gente se reúne para celebrar para momentos lindos y para momentos no tan lindos. Pero son muy necesarios. Así como también seguir aportando en políticas públicas que permitan a todos los habitantes, en este caso de Urquiza, pero a todos los misioneros mejorar su calidad de vida. Hoy acá nosotros vemos un enorme sentido de pertenencia en Urquiza. Porque también ellos trabajaron en conjunto con la vicegobernación donde pudimos llevar adelante la concreción de algo muy importante que hace tiempo venían buscando, que es tener la propia canción para su pueblo y tener su propia bandera. Y eso marca claramente el sentido de pertenencia del pueblo. Un municipio joven, 65 años. Es un municipio joven y es un municipio que ha pasado por todas las experiencias de estados presentes y ausentes. Es un municipio que nace y se genera sobre fuentes laborales específicas, pocas, pero fuertes en su tiempo en materia de la industria, en nuestra provincia y de la producción de nuestra provincia. Y eso es, creo que yo, lo que tiene de fortaleza los habitantes de un pueblo. Que aún cuando hoy esas empresas en este siglo ya no están, ya no están, muchas de ellas ya no están, se siguen manteniendo en pie, se sigue creciendo y se sigue desarrollando y se sigue consolidando como un pueblo en crecimiento. Y eso es mérito de los habitantes, eso es mérito de la gente. Bueno, yo como hija de General Urquiza, nací ahí criada en este pueblo, hoy está cumpliendo 65 años y me toca estar al frente del municipio trabajando para el crecimiento, así que estoy feliz y con el acompañamiento de toda la gente. Bueno, decía el vicegobernador y electo gobernador ahora, en lo que va del año tres veces que viene gente del gobierno aquí a hacer acto a este municipio. Muchas proyecciones para este año, ¿cómo están? Sí, la verdad que eternamente agradecida con el vicegobernador, gobernador electo, doctor Herrera Huat. Ya es la tercera vez que viene en el año a acompañarme. Y bueno, eso es el reflejo de una tarea organizada y responsable de la que estoy llevando. También agradecer al gobernador Hugo Pazalacua, que también estuvo cerca, cerca mío del principio de mi gestión. Y estoy al frente del municipio desde el 27 de septiembre del 2016. Va a ser tres años ahora este 27 próximo. Y bueno, fui electa ahora en las últimas elecciones, con el 74% del acompañamiento de mi pueblo. Así que bueno, muy feliz por todo el resultado. Y bueno, eso es el reflejo de una buena gestión y del trabajo que vengo llevando a cabo en el municipio. ¿Cuáles son las obras ahora a corto plazo que tienen previsto hacer aquí? Bueno, tenemos dos proyectos que están en camino, que es la construcción de un salón de usos múltiple, que justamente hablábamos antes de que comience el acto con el vicegobernador, que para hacer algo, una obra linda, porque realmente General Urquiza no tiene, ni un polideportivo tampoco acá en el barrio. Así que bueno, eso es uno de nuestros sueños, hacer un salón de usos múltiple, o quien dice un polideportivo, como para que los chicos puedan hacer práctica de deporte y demás. ¿Una plaza que se está por inaugurar? También, estamos terminando la restricción de la plaza, que próximamente va a venir el gobernador a inaugurar, como así también 5 cuadras de asfalto, que nos ha prometido. Así que tenemos muchas obras, sin duda estamos atravesando épocas complicadas, pero para General Urquiza las mejores. En los últimos 3 años hemos trabajado incansablemente para recuperar tiempos perdidos, y bueno, y en materia de equipamientos viales, lo han visto desfilar, a nuestro camión, nuestra camioneta, nuestra motoniveladora, que hemos comprado nosotros en este corto tiempo. ¿La crisis nacional ha afectado en algo? ¿Andan por ahí aumentados los requerimientos de cuestiones sociales al municipio? Sí, muchísimo, muchísimo. La verdad que sí, afectó muchísimo, y bueno, estamos trabajando en el área social como para paliar toda esa situación y darle el apoyo a la gente que la necesita. ¿Con coparticipación cómo están? ¿Alcanza para todos los gastos que tiene el municipio? Y bueno, ahí tenemos que destacar el trabajo de las mujeres. Tengo que agradecer, y si digo que no, voy a ser una desagradecida. Hacemos que alcance, hacemos que llegue todo donde tiene que llegar, y bueno, la buena administración hace a que eso pueda ser posible.